El taller de cristalografía es una actividad que se organiza desde la Asociación Argentina de Cristalografía que nuclea a todos los que estudiamos los sólidos, desde distintos ámbitos. Entonces, es muy variado este grupo de gente. Trabajan tanto biólogos que estudian las proteínas como los químicos del sólido. Y yo, bueno, me introduje un poco a esta actividad a partir del estudio de los minerales porque yo acá soy docente en la carrera de Geología y de Ingeniería de Minas. Entonces, bueno, en el año 2014 fue el año internacional de la cristalografía. Entonces, para dar a conocer esta actividad, se empezó a organizar el concurso de crecimiento de cristales para colegios secundarios. Y para que los docentes puedan acompañar a sus alumnos a participar de este concurso, se están haciendo talleres de capacitación docente en todo el país. Todos los años se ha tratado de hacer al menos una capacitación en cada provincia. Y, bueno, a partir del año pasado empezamos a hacer las capacitaciones virtuales que nosotros en La Rioja las hacemos en conjunto con la provincia de Catamarca porque, bueno, son dos provincias pequeñas. Este taller va destinado principalmente para docentes de colegios secundarios porque la idea es que los acompañen a los chicos a participar del concurso. Pero es abierto también a los docentes de nivel inicial, nivel primario, nivel terciario también, los que quieran acompañar a sus alumnos de jardín y de primaria para la Feria de Ciencias, por ejemplo. Y también, si hay algún interesado curioso que quiera participar por su cuenta, también está invitado. No tiene limitaciones en eso. El concurso de crecimiento de cristales cuenta con una cuenta en Instagram y una cuenta en Facebook. La cuenta de Facebook es el concurso de crecimiento de cristales. Ahí pueden entrar y ver que ya está publicitada la actividad que se va a realizar la semana que viene acá en La Rioja. Va a ser el viernes 11 de 14 a 18.30 con un recreo de media hora en el medio. Y también está la página de la Asociación Argentina de Cristalografía, que es cristalografía.com.ar Y ahí tienen que ir a la pestaña del concurso de crecimiento de cristales y ahí les va a aparecer toda la información. Van a encontrar que en estos tres lugares que yo les estoy indicando hay muchísima información. Ya se han empezado a editar estos talleres docentes en otras provincias y se hace por medio de Zoom, pero además se retransmite en el Facebook del concurso. Entonces van a encontrar que ya están los talleres que se han dictado anteriormente. Por ejemplo, ayer se dictó en Chubut. Y también hay muchas recetas de cómo crecer cristales en la casa.